El rey de los monos me mandó a llamar Porque sus monitos se portan muy mal Él cree que yo los puedo educar Y si no al sol lógico los va a enviar La reina monona se pone a llorar Dice que sus niños no se portan mal Que son muy traviesos, les gusta jugar Hacer monerías, pero nada más El rey de los monos no puede entender Él quiere monitos que se porten bien Que sean juiciosos, que aprendan a comer Y que se comporten como debe ser Y yo no sé cómo voy a educar A tanto mon y caco que se portan mal Que brincan y saltan, chillan a matar Y en la selva no hacen más que molestar Al rey de los monos le mandé avisar Que a sus monitos no podré educar Con algo de pena debo confesar Que a veces yo también me porto mal Que a veces tú también te portas mal